Hola coleguitas, bienvenidos a Forza Horizon 5, recordad, décimo aniversario, esta es la intro del Forza Horizon 3 Y después de esta, creo que es cada semana una distinta, viene la del Forza Horizon 4 Sinceramente no me acuerdo como era la intro del Forza Horizon 4, no voy a buscarla para que cuando la veamos aquí todos juntos sea más impactante Vamos a darle a iniciar y hoy vamos a tunear un Nissan GTR que la verdad me sorprende Pero no había tuneado ningún Nissan GTR, por lo menos en Forza, en Need for Speed Hit Ya sabéis que tenemos Need for Speed que también lo estamos utilizando para tunear muchos coches porque la personalización en ese juego es increíble Pues no había tuneado yo un Nissan GTR en este juego, eso tiene que cambiar ya Lo dicho chicos, abajo tenéis todas mis redes sociales, mi canal de bots, bueno, directos resubidos Y mi canal de shorts, vale, junto también con mi canal de reacciones Y que sepáis que estamos en un sorteo activo en Twitter de Periféricos Corsair Dicho esto, muchas gracias Ana guapa, yo también te la doy Hemos llegado aquí, me sigue saliendo esto porque no me lo pasé en 3 estrellas Y os voy a hacer un mini spoiler, el próximo vídeo tunearemos el Dodge Viper de edición Forza Del primer Forza que salió, vale Vamos a probar esto, a ver que tal va Como suena, ¿no? Uff Ya como suena esto, ¿no? Like, suscripción para más vídeos, ya no hace falta ni que nos lo diga, eh Pero estoy atónito un poco con el sonido, a ver No está mal Os digo una cosa, ¿sabéis por qué me he decidido a tunear este coche? Porque el otro día estaba, eh... Reviéndome un poco el Eliminator que subí Si no habéis visto, tenéis que ir a ver, os dejé una hora de Eliminator Yo sé que esta semana queréis otra Lo voy a intentar, ¿vale? Estuve viéndome la hora de Eliminator y vi que en una de ellas me salía un GTR Entonces dije, joder ¿No he tuneado este coche en Forza? Lo he mirado y remirado Y no he visto que tenga este coche tuneado en el Forza Mucho será, ¿os imagináis? ¿Os imagináis que ya he hecho el vídeo y no me he enterado y lo hago por segunda vez? Bueno, pues dos veces tuneando un GTR Sí que tengo un GTR tuneado, pero lo tuneé rollo con la pestaña de tuneos Y no fue nada a mano, como hacemos siempre Lo hice creo que en un directo el año pasado Porque necesitaba un GTR no sé para qué Y lo hice muy por encima Pero hoy vamos a dedicarle un poco más de mimo a este coche Yo creo que se lo merece Es muy bonito y además muy agresivo Y cuidado Creo que es un superdeportivo de la hostia A ver, superdeportivo tampoco, ¿no? No sé cómo titularle Porque yo superdeportivo se lo llamaría un Lamborghini, ¿no? Esto, a ver, sí lo es Pero de Nissan Cuidado que este coche no es Una exageración de caro Vale, no vale 200 ni 300 mil pavos Pero le planta cara Y de hecho supera a muchos coches de ese precio Luego entonces tiene un mérito increíble Me parece acojonante Que un coche así Pueda plantarle cara a coches Vamos, desorbitadamente De precios hablando 337 kilómetros por hora No pasamos de aquí De hecho en el velociraptor iba a decir En el velocímetro marca 300 340 creo que marca de máxima No sé si será verdad Que este coche pilla los 340 de serie La verdad lo dudo mucho Dudo mucho que el GTR pille los 340 de serie Igual los 280-300 los puede pillar 340 no lo sé Igual me confundo Si los pilla decídmelo, ¿vale? Vamos a probar el freno a ver qué tal va Falta potencia de frenado aquí, ¿eh? Aunque el sonido me parece una maravilla, ¿eh? El sonido me parece una locura, ¿eh? ¿Cómo suena, tío? Vale, y ya que estamos aquí Hemos llegado a este punto de la carretera Pues estoy al lado del festival De donde tuneamos los coches Voy a intentar tirarme Lo que siempre intento Esta petardeadita aquí Esta petardeadita aquí Ahora no, ahora no petardea A ver No, ahora no A ver si me sale Venga, algún día me tiene que salir Uy, qué lástima Me ha quedado muy corto, ¿eh? Me hubiera venido un poco más rápido Y yo creo que lo podía conseguir Es que yo no sé si voy a poder conseguir eso nunca, ¿eh? Ok Mejora personalizada Creo que se le puede cambiar el motor Vale, no se le puede cambiar el motor luego Entonces iremos completamente Con el motor que lleva de serie Pero hasta arriba, ¿vale? Porque aquí sí que se le puede cambiar cositas Vale A ver el tubo de escape Cómo modifica ¡Uuuh! ¡Hostia! ¡Cómo suena, chaval! ¡Qué locura, ¿no? ¡Turbo, turbo! ¡Hostia! 168 Caballos Vale, no sé cuántos tenía Creo que 500 tiene, ¿no? No sé cuántos caballos tiene de serie Creo que tiene 540 O una cosa así Vale, los frenos bastante importante La verdad Tiene un 10 de arrancada, ¿eh? Tiene un 10 de arrancada, chaval Miren cómo Cómo resopla el turbo, ¿eh? ¡Uah! ¡Uah! 400 kilos fuera Que se dice pronto Vale, vamos con la transmisión A ver Un S2, chaval Es un S2 ¡Hostia, tú! Vale, diferencial de competición Y las ruedas Vamos a ponerle Por las que le ponemos siempre, ¿no? De hecho Dudo bastante Hostia, tiene un 10 de aceleración Y un 10 de frenada Las llantas Les voy a dejar las de serie, ¿vale? Y se las voy a hacer un poquito más grandes Me gustan Me gustan mucho Las llantas de serie De este coche Esto lo vamos a dejar así Aunque Igual No sé si es muy buena idea Ah, tampoco modifica tanto, ¿no? Vale, ¿tiene pizzas visuales? No La verdad que habría sido ¡Uy! Aquí sí que tiene alerón, ¿eh? ¡Hostias! 7 con 7 de velocidad este Hostia, es que A ver No modifica la velocidad Lo que modifica es el manejo Yo lo voy a dejar de serie, tío Aunque está muy guapo este Pero me parece una locura esto, ¿no? Bueno, venga Por la broma se lo metemos Por la broma se lo metemos Y la parte delantera Por la broma se lo metemos también ¡Ya está! Venga Aquí no se puede tocar Esto es básicamente Cambiar la transmisión Que vendría siendo De total De total esto, ¿no? Sí A trasera Trasera total mejor ¡Qué locura, eh! Teníamos 560 Me he equivocado por 20 Y ahora tenemos 984 Es probable Que algún guiri Haya conseguido llegar al X Creo que se puede No estoy muy seguro 347 kilómetros por hora Dice que llega La verdad Iba a decir Discrepa un poco 390, eh 393 ¿Llegaremos a los 400? No lo sé Vamos a buscar nuevos diseños A ver qué hay por aquí Me gusta Me gusta mucho el blanco Y creo que no tengo coches blancos Y los coches blancos Me gustan mucho Luego entonces Acabo de tomar una decisión Y vosotros todavía No lo sabéis Pero lo voy a poner De color blanco Aunque aquí he visto El mismo Que le da así Como un toquecillo Que también es blanco Pero tiene una línea De colorcito Rojo Por encima de La parte de abajo De color negro Que creo que le puede dar Un toquecillo más interesante Y más agresivo Vale Le vamos a poner El mismo Mira qué bonito es, eh A ver cómo suena A ver cómo zumba A ver cómo corre Nismo, eh Qué bonito, tú Vale Uf No digo nada Pero tiene un 10 de arrancada, eh Hostias What the fuck Qué bonito es, eh Qué bonito está en blanco, eh Seis marchas, eh Seis marchas Llegaremos a 400 Lo tengo No, no lo tengo muy claro Uy, el manejo Uy, el manejo No está mal, eh Uy, el manejín Uy, el manejín Uy, el manejín Challenge Uy, los frenos Ha mejorado todo muchísimo De verdad Qué manía En poner el cuenta Velocidad O sea, el cuenta Kilómetros por hora No tiene No tiene will spin Cuenta kilómetros por hora En millas por hora, tío Qué pesados, bloco Me caga hasta la baba Me caga hasta la baba De lo bonito que es el coche Vale Aquí hay como unos cuantos guiris Que acaban de empezar Nivel 3 Vamos a ver si puedo pillar El saltito perrón Que no sé por qué Se me cae la baba a veces Saltito perrón Y vámonos Vámonos con el turro Vamos a ponerle quinta Yo creo Sinceramente Que sí que llegamos A los 400, eh Ya veremos Me gusta bastante el diseño, eh Blanco, llantas negras El verón negro La línea de color rojo Bastante interesante Me da que no llegamos A 400, eh Me da Que no vamos a llegar A los 400, eh Es que no sé Ni si vamos a llegar A los 390, eh Tengo mis serias dudas De que podamos conseguirlo Pero La esperanza Es lo último Que se pierde, eh Como suena por dentro Parece un avión, eh Parece Y fijaos El interior De este coche Es precioso, tío Tiene ahí La pantalla esa Que te marca Absolutamente Todo lo que está pasando Por ejemplo Si yo suelto Gas ¿Veis? Me doy gas Sube Bueno, vamos a probar Los frenos A ver qué tal Bueno, los frenos Han mejorado Una barbaridad Ahora vamos a hacer Una salida aquí Porque dice que tienen Arrancada A un 10 Arrancada Vamos No está mal, eh No está mal Aún así No es el coche más rápido En drag De aceleración del juego De hecho Tenéis un vídeo Donde tengo Un top De los coches Que más corren En drag Si queréis ir a verlo Buscad Coches drag Polman Forza Y os saldrá Y podéis ver La comparativa Que hice Con los mejores coches Estuve probándolos Casi todos En arrancada Y Llegué a la conclusión De que había uno Que era Jesús Cristo De hecho Todas las veces Que he competido Con los guiris aquí He corrido con eso Y no me ha marado nadie 380, eh 387 8, 9 390 Vale, marca con lo que ponía Pero me da un poco Eh, me jode un poco Que no llegue a los 400 Tíos Hemos llegado a 390 Por un poquito más Y llegábamos a los 400 Bueno, vamos a probar el salto Y ahora miraremos Hubo un salto Un tanto Loco Uh, el petardeo Chaval Pues mira Hemos caído bien Porque hemos caído Más o menos Incorporándonos A la ladera, eh Vale Voy a mirar A ver si hay algún guiri Uy, que es esto Insignia Has mandado una insignia Juega Forza Horizon 5 Durante la temporada Ah, vale Este será Claro, esto es del 1 Del 2 Del 3 Y del 4 Supongo, ¿no? Las insignias que te van dando Eh, vale Vamos a mirar A ver si hay algún guiri Que aquí Le ha sacado más partido A esto Que yo creo que sí Lo va a ver Mira, 422 Chaval 439 Loco 439 Chaval Ya tú Ya me olía a mí Ya Ya me olía a mí Que aquí había alguien Que le había dado La que no estaba escrita Vamos a aplicarle este tuneo Esto se llama Drag Luego entonces Va a correr Como Alma que lleva el diablo, eh Vale No lleva alerón, eh Fijaos que ha cambiado Todo menos alerón Y creo que la suspensión también Vale Voy a ponerme aquí Yo creo que desde aquí Es un buen punto para iniciar Así Probamos también la La aceleración Vale Sin alerón Qué raro se ve sin alerón Este coche, eh Vale, hacemos una salida Launch control Hostia, no patina, eh No patina, eh Hostia ¿Qué pasa aquí? La cuarta marcha Que parece que se ahoga Pero mira como parece Un coñisex, tú Uy, el manejo es lamentable Claro, no lleva alerón El manejo es lamentable Solo tiene 4 marchas Hostia Llegará a 440 Si se llegase Fíjate que locura, eh Claro No está mal Arranca bastante rápido Pero luego la progresión Es muy lenta Sí que es cierto Que la velocidad es muy alta Pero la progresión Es muy, muy lenta, eh Va a explotar El cuánta velocidad El cuánta revolución El cuánta kilómetros El cuánta todo 430 440 No 439 Y no da pa' más, eh 439 Y no da pa' más, eh Vaya Bueno Oye De 390 A 440 Casi Van 50 kilómetros Por hora Que se dice pronto Eso sí En curva Esto Da miedo, eh Por lo bien que iba antes Y lo mal que va ahora, eh Y es cierto Que el coche Sale muy lanzado Pero cuando Metemos cuarta Se ahoga por completo, eh De todas formas No está nada mal No está nada mal Me gusta mucho el Horizon Porque te da la posibilidad De tener tu coche De diferentes maneras Es por eso que yo a veces Tengo tan solo un coche Porque, por ejemplo Si este lo quiero tener de serie Lo dejo de serie Y luego ya, pues Mira, aprovechamos A ver si me esperan A ver los guiris Vale Bueno, pues me los he fundido De hecho había un guiri Que estaba medio dormido Pero veis Meto cuarta Y el BMW me va a pasar ¿Veis? De tercera a cuarta Esto está un poco mal hecho, eh Está un poco mal hecho Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado Este vídeo con el Nissan GTR Ahora mismo voy a ir Y le voy a poner alerón Está claro Porque esto es un alerón Es una locura Si os ha gustado, ya sabéis Like, suscripción Activa la campanita Os mando un besito Y recordad que abajo en la descripción Tenéis mi canal de shorts Mi canal de directos resubidos Y mi canal de reacciones ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!